y en ese intéril también tuve 8 o 10 meses en Gull también fui peluquero, tuve 7 o 8 meses solo, fui solo a probar viste como usted dice y era, viste cuando uno es pibes ya se dedica a hablar y mi vieja dice no, te piste con mucho entusiasmo y dice pero volvete y me volví, así que volví y digo mire, no es que me fue mal sino que no hay futuro pero si venga acá que yo no se que hacer con tanta gente así que el día, uuuh que desee venga, venga así que qué mire hasta los 19, allá los 19 no, ya me abrí solo claro, claro, es que eso pasaba mucho también antes que había trabajo, a ver que mucha gente arrancando si en ese intéril también que por nada viste, uno va y hace cosas pero obviamente está aprendiendo y cuando uno es joven, chico, uno que era muy humilde no es cierto claro, no había una entrada grande de plata y uno tenía que ir ahí llevados, si, 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 si No, no, totalmente bueno, me imagino, pero todo lo que cuesta, vale, no, tendré dinero pero vivo feliz, tranquilos, sin mayores problemas, cosas de la vida pero uno medianamente vive bien, porque hay una gran diferencia, bueno hay una gran diferencia entre ser rico económicamente y rico espiritualmente, y creo que la gente se preocupa más por a veces lo rico económico y es lo más importante lo rico espiritual ¿no? Si, y lo otro va a ver que eso es lo que más vale, exactamente, que muchas veces no se tiene en cuenta, exactamente, y ahí viene la frustración, claro, la depresión, por le dar más valor a algo económico que justamente a tener un amigo o a tener una persona o un familiar, o que haces una cosa, que a vos te sale barato porque lo haces vos, claro, si, a vos te sale, qué sé yo, en cambio el que tiene dinero va y paga ¿no? sabe lo que sale de las cosas para hacer, ni nada, porque no tiene sacrificio, claro, en cambio un humilde no, todas las cositas, pocas cosas que uno hace le cuesta mucho, claro, 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 entonces lo valora, si, 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 lo valora, y bueno y eso, al tiempo lo valora, si, si, totalmente, Cachi, a ver contame entonces, vos te largaste solo a los 19, me dijiste 18, 19, si, 19, si, y ahí como fue a arrancar solo, ¿donde arrancaste? y en el centro, ahí en la calle Córdoba, te hiciste un, o sea, el primer año, alquilaste un localcito, alquilaste un localcito ahí, en pleno centro, bueno, en pleno centro, bueno, ubicación me imagino, si, si, frente a la Norte, ahí de tomate, el padre tomate, y ahí como fue? bien, bien, pero claro, me levanto mucho el alquiler, entonces, me tuve que ir, porque viste, de 10 pesos, me quedaron que ahora 30, entonces, yo no, no, claro, más el doble, claro, y dice, pero usted trabaja bien, si, trabajo bien, pero para mí, no, claro, para mí, yo estoy de acuerdo que hay que pagar, entonces, bueno, me fui a otro lado, que es con local, con casa y familia, que llevé mi familia también a vivir, frente a la plaza, ahí tuve estar con mis viejos, y tuve hasta el 79, que el 79 inauguré acá. Ah, bien, perdón, entonces, porque frente a la plaza es un lugar estratégico, la plaza principal siempre es el lugar de. Si, si, ahí trabajé muchísimo, ahí fue la época del pelo largo. Cachi, te pregunto, y como era en esa época, porque uno tenía que mantenerse la moda, era un trabajo artístico este, de la peluquería, donde vos tenés que imaginarte el corte, tenés que aprender esto y lo otro, vos aprendiste con una persona que ya tenía cuantos años esa persona. Uy, era grande. Ella era grande. Sí, era grande. O sea, ya, y me imagino. De muchos años de oficio. Claro, de oficio, no sé si él habrá aprendido también así en la calle, o aprendió en una academia, no sé dónde. No, aprendió con un colega en Carlota, creo. Bien. En Carlota. También, ¿has sido aprendido o de, o de ya de tomar lecciones? Sí, de pibes, de pibes también, sí, de pibes. Y yo, en el caso mío, yo después hice un, fuimos a Córdoba, bah, pasó un tipo, nos invitó y fuimos a Córdoba y hicimos una sesión de arte de L'Oreal. ¿Cómo se hacen ahora? Sí, 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 sí. Fueron todos los de Río Cuarto, fueron muchos. Muchos conocidos. Sí, sí, sí. Salón Rojo de Río Cuarto, pero muchos. Ah. Pero claro, llevaban su. Su modelo. Exactamente, viste, claro, nosotros, yo nuevo, viste, llegué descolgado sin nada. Sí, 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 sí. Pero bueno, era una linda experiencia, sí. Y aprendiste, me imagino mucho. Sí, sí, sí. Qué lindo. Qué lindo y muchas, hay muchas acá que van y son, que van y hacen curso y compiten. Claro, sí, sí. Y andan bien, andan bien. No, es lindo porque te, a veces te abre la cabeza. Claro. Dentro del mundo donde uno está, lo digo también, yo como fotógrafo, en cualquier profesión, cómo todo eso te va haciendo que vos, conocer gente, charlar, intercambiar. Claro. Que a veces uno se cierra, ¿no? En cosas. Claro, quedan, quedan los suyos y no reciben los demás. Exactamente. Porque a veces eso nutrir a tu, a tu, a tus cosas que tenés. Claro, exactamente. O sea, pulís. Exactamente. Porque nadie es igual. No, no, no. Puede haber dos peluqueros que fueron a la misma escuela, del primario, del jardín, que fueron, hicieron todo lo mismo, pero van a ser totalmente diferentes. El toque distinto. Totalmente. Distinto. Bueno. Reynoso también, en realidad es un buen peluquero. Sí. También tiene una forma de cortar que ya no la puedo evitar. Claro. Y es tampoco la mía. Exactamente. Porque lamentablemente cada uno tiene su estilo, su forma. Sí, sí, sí. Bueno, y a ver, contame, dentro de tu época, contame más o menos así una sinopsis, ¿cómo fue? Entonces fuiste, tuviste en la plaza unos tiempos y después ya, ¿qué pasó? ¿también te aumentaron el alquiler y te viniste o te pudiste construir la casa? Claro. ¿Qué hiciste como peluquero? ¿Pudiste hacer tu vida en general todo, digamos, no sé, tener tu hijo, mandarlo a estudiar, comprarte alguna vez un auto y esto y cosas? Sí, sí. ¿Cómo fue? Sí, gracias a Dios medianamente, no es para hacerlo en la red, pero más o menos a los pobres es demasiado bien. O sea, pudiste construir tu vida. Sí, realizar más o menos, darle estudio a mi hijo, bueno, todo lo que puedo, los ayudo hasta ahora, todo lo que puedo hacer. Eso es sentir bien, digamos, muy feliz. Sí, sí, porque yo la tengo la vida hecha, yo, ya directamente uno no... Bueno, seguramente igual te queda mucho por dar, ¿eh? Pienso que sí. De una forma... Porque ahora tengo la experiencia. Claro, bien. Tengo la experiencia, que eso vale mucho. Totalmente. Nosotros con poquito nos damos vueltas, con poquito hacemos mucho. Claro. Que el que tiene dinero lo hace fácil porque tiene dinero, pero nosotros que no tenemos, lo tenemos que hacer valer. Claro. El poquito que tenemos, lo hacemos estirar para que rinda. Sí, 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 totalmente. Eso. Muchas veces uno no se da cuenta, pero tiene un valor terrible. Totalmente. La experiencia es algo que no te la... no te la... es como que no te la pueden contar. Es algo que vos vivís. Es algo que vos vivís. Exactamente. Y aprendés mucho y diferente a la teoría. No es la misma en la práctica. No. Casi te pregunto, entonces, contame más o menos cómo fue tu crecimiento, digamos, ya conocías a tu señora, ¿cuándo la conociste? ¿Le cortaste el pelo a tu señora? ¿Cómo fue? ¿A ver cómo la conociste? Claro, la conocí cuando estaba en la calle Córdoba, en el 72, en un carnaval. Bueno, ahí fue... Ah, fue el romance. El romance. Bien.